Como buscan la sola, la orilla del mar, como busca un marido, su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma, queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar de que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás buen dolor, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Le he pedido al silencio que me hable de ti, he vagado en la noche, queriéndote oír, y al murmullo del viento le he oído decir, tu nombre bueno.